La música se llamará Pepi, y él se llamará José. Y tu niñez ya será perfecto, con 31 años y dos churumbeles pegándose alto. Va a estar muy bien, amigos. Con los vecinos pegando gritos, y puede ser algo espectacular, ya estás tardando. Esta tarde, lo haces esta tarde, va. Sí, venga, Katy, ponte ahí, desnúdate. Ah, vale, vale, con la que me casé. Yo soy de una que no le importa que no seas el padre, o sea que tú verás. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Yo soy de una que no le importa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Hipólito? Es verdad. ¿Cuándo le dijo esto? Ah, bueno, sí, sí, creo que sí que lo dijo. Voy a apagar la tele. Venga, apaga. Muy bien, muy bien. Si encuentro el mando... Hay gente que se le pasa el arroz y a otros que no le gusta el arroz. O sea... ¿Tienes que saber si es de los unos o de los otros? Bueno, vamos a... Estos son videoartes que tengo que montar. Tarde el consumista en Palma. Qué miedo. Sí, consumista. De esto de 10 euros es para gastar. Bueno, yo ya no puedo amar. Ahí ya saco. A muerte, o sea... Bueno... No tengo llamadas, no tengo mensajes... No podemos ir. Un día normal. No podemos ir tranquilamente. Sí, sí, sí. Eh, Hipólito. ¿Tienes que decir algo? Algo está bien. ¿Vienes extrañados? El puto cabrón de abajo. ¡Navidad! Hostia, sí, eh. Mira, te ha llegado la sexta de la compra. Acá está, tío. Los del Caprabo son la hostia. Muy mal, eh. No le he dicho Caprabo. Eso es de los ricos, ¿no? Si nosotros... Si nosotros tenemos un buen cabrón. No hacen nada. Coño, claramente es un frío, ¿eh? No me lo puedo ir, ¿eh? Pero me lo voy a poner. ¿Por qué no me hago responsabilidad? Coño. Esto es... Bueno, los cinturones de atrás... Veo que no hay. Me has cogido tu cinturón de casa, pues. Bueno. El cinturón de atrás... Exactamente el plan de hoy, ¿cuál es? Yo es que siempre los vídeos los empiezo con un... Con un algo, ¿no? Con una introducción de lo que vamos a hacer, ¿no? Todo eso es de gato, sí. Llevas más por detrás, sí. Yo seguro que también. ¿Cómo? De haberme sentado ahí. De haberte sentado ahí. Ah, del pelo de mi... Bueno, no, luego te... Te doy un masajito. Luego te hacemos un masaje con aceite en el pene. ¿Ir a reírnos de quién? ¿Eh? De quien sea, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es reírse de uno mismo. ¿Quién? Siempre hay que decir algo así, ¿no? Yo es que ya me reí de mí misma tirando de la tarjeta dos o tres días atrás. Ajá. Y me dice sí. Y otra cuestión, ¿se ha tocado la lotería a alguien o...? No me ha tocado, pero te prometo que si hubiese visto esos números los hubiese comprado. Mira lo que te digo. O sea, no nos ha tocado nada, ¿no? Cuando los he visto han dicho, ¿ves? El típico número que yo hubiese comprado. El primero y el tercero. Pero ya está la mía. ¿El segundo? Ya están cogidos. El segundo no. El primero y el tercero. Hombre, una radio con coche. Ay, yo... ¿Cómo? Espera, espera. Es que es así. Hostia, baja la voz. ¿Qué has dicho? A ver, repítelo. Has dicho una radio con coche. Qué bueno. En este caso lleva razón. ¿Atención? Porque vale más la radio que el coche. Es verdad, es nueva la radio, ¿no? No, me la ha regalado gente. Coño, está muy bien, ¿no? Del... Del ringo que tenía. Ajá. Pues ahora el coche ya no lo puedes tirar porque la radio está guay. Ah, es una Pioneer de... Pioneer, ¿no? Mola más decir Pioneer que qué. Eso ya te digo yo que no es necesario, ¿eh? La voz bajita y suave. Y si tienes algo de violines, por mí mucho mejor. Ya me conocéis. Algo del... Ya sabes que aquí tú me... Algo del Tchaikovsky. No tenéis nada.